Vamos a darle unos minutitos a la doctora para que se preparen. Aquí estamos otra vez. Muy bien, gracias. Sí, sí ven mi... Sí, sí se ve. Sí, gracias. Ahí está. Bueno, cambiando abruptamente de tema, y creo que las pláticas anteriores estuvieron, bueno, las ponencias anteriores estuvieron muy interesantes. Entonces, y algo documentaban todos, la relación que existe en una salud integral, y espero que esta plática nos ayude a ver eso desde un punto de vista totalmente bioquímico, fisiológico, y que nosotros estamos, en nuestras manos está en lo que comemos, en lo que pensamos, en la actividad que tenemos para estar sanos. O sea, siempre se ha hablado que debes de comer bien, como decía Brenda, debes de comer bien, debes de hacer un ejercicio, pero no solo para que tu cuerpo esté bien, sino para que tu cerebro esté bien. Entonces, espero que esta plática nos ayude a verlo. Yo estuve trabajando, debo de aclarar que este trabajo lo estuve realizando cuando estuve como investigadora asociada en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Digamos que es un trabajo postdoctoral, pero espero que, a mí me ha dejado huellas muy hondas, tanto para mi educación maternal, o sea, yo educo a mi niño en un ambiente enriquecido, y ahora les voy a platicar por qué. Es muy importante cuidar nuestro cerebro. Nuestro cerebro nos permite conectarnos con el mundo, y creo que es importante verlo desde otro punto de vista. No solo es cuidar al cuerpo, es cuidar el mecanismo por el cual nos conectamos al mundo. Bueno, comenzamos. Bueno, ya sabemos que nuestro cerebro es la forma en que llevamos a cabo funciones visuales, espaciales, de memoria. Podemos comunicarnos, el lenguaje, podemos concentrarnos, hacer exámenes, hacer una presentación, funciones matemáticas, artísticas. Pero todo ese comportamiento tiene adentro una función totalmente biológica, fisiológica, que vamos a ver a continuación. Digamos que a partir del 2010, 2008, se empezó a ver que había una regulación muy intrincada entre los sistemas nerviosos, sistema inmune, y sistema, ya desde antes se había visto con el sistema vago, con todo el sistema de músculo liso, pero digamos que la novedad fue encontrar la relación entre el sistema inmune y el sistema nervioso, que involucra la relación de diferentes enfermedades, por ejemplo, la neurodegeneración, o la interacción patógenos-pedero, el cáncer, la diabetes tipo 2, tienen una relación muy íntegra entre el sistema nervioso y el sistema inmune. Entonces, vamos a referirnos a una enfermedad en especial, en este caso, una enfermedad que actualmente ya es parte de nuestra vida, número uno, porque las personas viven mucho más tiempo, número dos, porque el estrés en el cual vivimos nos involucra a que nuestro cerebro esté en contacto con respuestas que antes no había, ¿no? Antes era muy común que las personas tuvieran una conexión con el campo, tuvieran una conexión más alejada de todo este estrés de ciudad, y bueno, eso nos lleva a una constante inflamación, que lo veremos despacito a continuación. Entonces, la enfermedad de Alzheimer afecta al sistema nervioso central, es progresiva, es la primera causa de demencia a nivel mundial, y bueno, este dato ya es viejo, pero se piensa que para 2050, incluido todos los jóvenes que ahorita tienen entre 20, para 2050, pues van a tener 50, ¿no? Entonces, para ese entonces, habrá 114 millones de personas en farmacia Alzheimer, y hay forma de evitar, porque lo peor es que nos impide darnos cuenta de lo que está ocurriendo afuera, nos desconecta con nuestra realidad, y es mortal. Entonces, esta enfermedad tiene, ya en sus estados últimos, hay manifestaciones fisiológicas en el cerebro, sobre todo la formación de ovillos neurofibrilares, que se conocen como placas tau, hay deposición de placas beta-amiloides, es la principal, digamos, la parte final de la enfermedad de Alzheimer, porque se van juntando peptidos beta-amiloides que van acumulándose en placas, y ya la última, digamos que cuando ves placas en un cerebro humano o en modelos murinos, ya sabes que el individuo no tiene capacidad de la memoria ni de aprendizaje, entonces la desconexión con el mundo empieza a ser constante, ¿no? Y bueno, es un proceso inflamatorio, y lo peor, y por lo cual es la pérdida de aprendizaje y memoria, es que hay muerte neuronal en la corteza, que es nuestra región sobre todo cognitiva, ¿no? ¿Y cómo es que se conecta el sistema inmune con el sistema nervioso? Por ahí del 2013, un investigador muy acotado, muy conocido en el ramo, encontró que los pacientes haciendo cortes, tanto de corteza frontal o FC, o en hipocampo HC, lo que ustedes ven aquí, encontró que los pacientes que estaban enfermos al Alzheimer tenían la presencia de una proteína activa, que es la caspasa 1. Esta proteína estaba aumentada en todos esos pacientes a comparación del control en estas dos regiones del cerebro, y encontró también que aquellos individuos que tenía él en su laboratorio animales para otro uso, vio que, fue un ensayo muy fuertito, vio que aquellos que no tenían proteínas, que tenían que ver con la inflamación, no tenían activas a estas proteínas. Entonces, él se dio, a ver, dijo, a ver, a ver, ¿qué tendrá que ver la presencia de una proteína que totalmente está involucrada en el sistema inmune, que se activa por presencia de patógenos, por presencia, por ejemplo, de infecciones, y que cuya activación, déjenme ver si está en la siguiente, aquí está, cuya, esta es la caspasa 1, que está completa, que cuya activación, cuya ruptura, genera la producción de interleucina 1-beta, interleucina 18, que francamente están involucradas en la respuesta inmune, contra diferentes bacterias, parásitos, etcétera. Entonces, él se preguntaba, bueno, ¿cuál será la relación? Y nosotros en el laboratorio, a la par, por la misma fecha, también nos hicimos la misma pregunta. Entonces, como modelo experimental de Alzheimer en murinos, usamos el modelo transgénico 5XFAT, que contiene las cinco mutaciones que han sido evaluadas o conocidas en pacientes que presentan Alzheimer prematuro, como Michael J. Fox, ustedes saben que el señor tiene Alzheimer, entonces, él presenta alguna de estas mutaciones, estos animales tienen cinco mutaciones, no, bueno, después, creo que Michael J. Fox tiene particional, entonces, no es buen ejemplo. Quería ponerles un ejemplo más cercano, pero, o sea, ¿quién tiene Alzheimer? Bueno, el señor, este, Neil Damon, el que canta, él sí tiene Alzheimer y ya se retiró de la música porque no recuerda las canciones, él sí tiene Alzheimer. Él tiene alguna, él no tiene, ya tiene 60 años o un poquito más, entonces, él lo presenta por vejes, pero las personas que lo presentan de manera prematura al menos tienen dos de estas mutaciones. Entonces, este animalito nos permite estudiar Alzheimer porque alrededor de los cinco meses, como se muestra aquí, ya tienen déficit cognitivo, los animales ya no recueren. Tienen un déficit de memoria consolidado entre cinco a siete meses y pierden las neuronas ya a diez meses y no los dejamos nunca llegar a esa edad porque el déficit motor a los diez meses es inevitable y ya no pueden caminar, no pueden comer y mueren, pero no dejamos que lleguen a esa edad. La ventaja de este modelo es que ya podemos empezar a ver deposición de placas, que les mencionaba, que es como la cumbre de la enfermedad, la presencia de placas a partir de los tres meses. Este modelo nos sirvió para establecer qué relación había si nosotros también, por otro lado, teníamos animales que no presentaban caspasa 1, que ya les mencioné que tiene que ver con la expresión de interlusión a 1, interlusión a 1 beta e interlusión a 18. Yo hice las cruzas de animales 5XFAT, que son transgénicos, con animales que carecen de esa proteína y que evidenciamos. Al igual que Geneca en el 2013, nosotros lo hicimos posteriormente, que la presencia, la ausencia de caspasa 1 disminuye la presencia de placas de telenoides, tanto en corteza como en hipocampo. ¿Por qué corteza? Porque les mencioné que es la región que nos permite hacer cálculos matemáticos, ubicación, memoria. E hipocampo es una de las regiones más importantes para nosotros porque nos permite tener, digamos, conexión con el ambiente. Ahí es donde se lleva a cabo el proceso de aprendizaje y memoria, sobre todo en los seres humanos. Y bueno, en esos animalitos, a través del tiempo, vimos que la presencia de los peptidinos beta-aniloides iba disminuyendo, tanto en corteza como en hipocampo. Y también vimos que al ser una molécula que está intrínsecamente relacionada con la respuesta inmune y las células de la respuesta inmune número uno en el cerebro no son, o sea, es como el equivalente a los macrófagos es la microglía. Y estas células que se parecen mucho porque se ramifican cuando se activan están en estado un poquito menos reactivo en presencia de estos animales, bueno, cuando los cruzamos con los animales que eran carentes de caspasa 1. Entonces, ahí estaba, hay una relación, ya están ustedes viendo que hay una relación entre la respuesta inmune y la respuesta en el sistema nervioso central. O sea, el tener un cerebro con una respuesta activa hacia la respuesta inmune genera mayor deposición de placas y una microglía reactiva con aumento de marcadores clásicos como 086 y TNN. A estos animalitos los pusimos a un reto muy divertido que se llama el reto The Water Maze hecho por Morris en el cual nosotros a través de toda una semana le enseñábamos al ratoncito a nadar, bueno, el ratoncito no le gusta mucho nadar y a cierta edad íbamos monitoreando que el animalito lo poníamos en una de las cuatro esquinas cada día y siempre colocábamos una plataforma escondida como el ratoncito por naturaleza no es flojito y no le gusta nadar el día a día va aprendiendo dónde se encuentra la plataforma. El cuarto es un cuarto cerrado donde la cámara está arriba hay una fuente de luz y hay signos que nosotros le ponemos para que el animal se ubique como figuras círculos triángulos rectángulos de colores o formas para que él vaya ubicando donde está el norte el sur el este y el oeste y como pueden ver en la figura A el animalito por ejemplo el animal 5x fat nunca aprendió ese nunca aquí medimos a través del tiempo a través de los días el tiempo que tarda en llegar a esa plataforma escondida y todos los animales el caspasa el que no tiene caspasa y aquellos cruzados 5x fat caspasa nocau logran aprender a través del tiempo hacen mucho menos tiempo para llegar a la plataforma y aquí les pongo la desviación entonces aquí están los nados quiero que vean cómo estaba el nado del gualtay que aquí estaba en el circulito rojo está la plataforma y quiero que vean cómo el animal normal imagínense nosotros que queremos buscar esa plataforma estamos rondándolo al final hay un sexto día después de los cinco días de aprendizaje quitamos esa plataforma y le pedimos al ratón a ver si se acuerda dónde estuvo esa plataforma y este es ese experimento en la figura C entonces el animal que se acuerda va nada y nada no la encuentra porque la quitamos pero nada y nada alrededor de esa plataforma vean el nado del 5x fat el amigo nunca se dio cuenta siquiera que existía esa plataforma pero cuando usamos esos animales que les mencioné que son cruzados con caspasa no caos vean cómo el animal sin que se recupera la habilidad de encontrar la plataforma o donde ya estaba y bueno el control que nos pidió el revisor de la revista que por favor pongamos el último control yo tenía todos mis experimentos pero mi jefe en ese momento dijo no quítalo doctor nos van a pedir en la revista y cómo fue entonces lo incluimos rápidamente porque estos son trabajos de meses entonces el doctor mi jefe casi se infarta vamos nos piden esto doctor ya lo tenía tranquilo incluimos al animal caspasa no caos como control el caspasa no caos pues es muy listo porque hacía tiempos muy cortos y se miden varios parámetros como el tiempo llegado a la plataforma el momento que cruza el animal cuántas veces por esa plataforma y vemos que los animales 5x fat pues nunca ni se acuerdan nunca cruzan pero aquellos cruzados con el caspasa knockout empiezan a aumentar el número de cruces por donde estuvo la plataforma hacen más tiempo en la zona y bueno esto no tiene que ver con la velocidad ustedes vieron en la figura anterior que pierden la actividad motora ese resultado no tiene que ver con la actividad motora porque los animales están en la edad que todavía no se ve esa pérdida entonces no esto no es resultado de una actitud física sino de una capacidad mental dicho lo anterior nos dimos a la tarea bueno ustedes saben teológicamente a qué lo que hablábamos como que se le fue el internet ¿verdad? ¿o se desconectó? sí se quedó congelada pensé que era mi computador vamos a esperar un minutito a ver si si nos comenta algo se lo voy a decir aquí por el whatsapp a ver si ya se dio cuenta yo pues Gracias. 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 ¿Qué let retaliación se administraban de manera recurrente durante ocho meses? Y medimos todas las alteraciones metabólicas, el peso, la resistencia a insulina, la intolerancia a glucosa y las alteraciones neuropatológicas asociadas con el modelo de 5XFat, como la deposición de péptidos que ustedes ya vieron, la astroglia reactiva y la sangre, viendo la déficit comitivo por la misma prueba de WaterMace y la reactivación también de la microglia. Entonces, malva, pariflora, vimos en primera que, quiero que vean los pesos de los ratoncitos, quiero que vean el del triangulito que es el más alto, vean como una dieta alta en grasa, aquí se ve claramente, fue mucho más alta en los animales 5X FAT que en cualquier otro grupo. O sea, y que el nivel de la glucosa basal es mucho más alta en esos animales, en los animales 5X FAT alimentados con una dieta alta en grasa, ¿no? Y quiero que vean también los niveles de glucosa de estos animales, los 5X FAT alimentados con una dieta alta en grasa, inclusive mucho más arriba que los 5X FAT. Y quiero que vean las pruebas, como están súper arriba, la tolerancia a la insulina, bueno, la resistencia a insulina y la tolerancia a la glucosa, como vean que están mucho más arriba, y que los animales 5X FAT alimentados con una dieta alta en grasa, también la tienen alta, ¿no? Entonces, quiero que vean que estaban muy malos, animales 5X FAT con una dieta alta en grasa, estaban súper malos. Entonces, pero la presencia, acá es importante, la presencia de malvapariflora reduce esa actividad. Entonces, quiero que ahora vean el triángulo vacío. El triángulo vacío está en los controles y los animales alimentados con, bueno, administrados con malva, vean cómo reducen la proporción de glucosa basal, igual los niveles de glucosa casi a un nivel normal, y las pruebas de tolerancia vean estas diferencias enormes, ¿no? Entre el grupo de dieta alta en grasa comparado con el control. Entonces, ya vimos que mejoran las propiedades metabólicas inherentes a la glucosa, y queríamos ver, al igual que la vez anterior, la presencia de las placas, y vean cómo, claro, igual Tai no tiene placas, pero quiero que vean que en presencia de malvapariflora en este extracto, las placas disminuyen y disminuyen mucho más en los animales alimentados con una dieta alta en grasa. Vean la diferencia matemática, que es totalmente significativa, y la presencia de astroglía reactiva, ¿no? Vean cómo totalmente bajan los niveles. Aquí es el giro dentado en la zona del cerebro. Hicimos la misma prueba de Water Maze para ver si recordaban, aprendían y recordaban, entonces acuerdan que medimos primero su aprendizaje, entonces vean cómo los animales 5XFAT y alimentados con una dieta alta en grasa, que son los rojos, que serían los circulitos y triangulitos llenos, no aprenden. Y vean ahora cómo se comportan en presencia de malvapariflora. Tienen un menor tiempo que es significativo a través del quinto día. En el quinto día logran aprender un poco. Y bueno, los animales controles, los wild type, y quiero también que vean al wild type con dieta alta en grasa, que es el triángulo negro. Pareciera que sí aprenden. Vamos a ver un poquito más adelante. Entonces aprendieron durante el día, aquí está el final, en la área bajo la curva de esta gráfica. Vean cómo los animales que son 5XFAT, que están en rojo, vean los altos, el tiempo, la latencia, el tiempo de latencia es mucho más alto, y cuando se les administra malvapariflora disminuye y es significativo. Y en cuanto a la memoria, vean los nados, los que vimos, los que vimos es en el proceso de memoria. Quiero que vean los nados del 5XFAT con la dieta tan grasa, que ni siquiera se acerca a la plataforma. Y cuando son administrados con malva, vean cómo ya hace varios cruces por donde estuvo la plataforma. Y aquí quiero que vean cómo un animal normal alimentado con una dieta alta en grasa, vean cómo tiene un nado errático. Es impresionante. No tiene nada, no tiene placas, pero se vuelve tonto. Una dieta alta en grasa nos vuelve tontos. Se dan cuenta el daño no solo a su cuerpo y a las lonjitas, sino el daño a su cerebro que puede ocasionar una dieta alta en grasa. A mí me dejó impresionada y cada vez que veo algo grasoso, huyo. Entonces, quiero que vean que el efecto fue beneficioso en presencia de malva, puliflora. Hay un menor tiempo en la plataforma para encontrarla. Hay un aumento de memoria. Y bueno, encontramos que aumentaba la capacidad fagocítica de la microglía. No sabíamos por qué. Digamos que aumentaba, pareciera ser que el extracto aumenta esa capacidad y la microglía puede comerse a las placas. Entonces, solo vimos que estaba activada. Después vimos qué tipo de moléculas estaba regulando. Vimos que la presencia del extracto de la planta disminuía marcadores M1 en esta microglía, pero no aumentaba marcadores M2. M1 es proinflamatorio, M2 es antiinflamatorio. Solo disminuía los M1 como TNF y CD86. Y bueno, analizamos un poco la presencia de la microglía. Vimos que estimulaba la acumulación de células de la microglía alrededor de placas. Contamos cuántas células de la microglía había alrededor de una placa. Vimos que aparentemente había más cuando se hacía uso de malvapariflora. En algunos casos fue estadísticamente significativo. Y queríamos ver, por último, cómo hacía el mecanismo para regular la actividad fagocítica de estas células. Y aparentemente lo hacía por la vía PP-par-gamma, vía CD36. Y lo vimos con un inhibidor, que es el inhibidor GW9662, que al colocarlo veíamos la disminución de la actividad. Entonces, de manera general, como conclusión, observamos que había un efecto antiinflamatorio del extracto hidroalcohólico de malva y que mejoraba la capacidad fagocítica de la microglía y el estado de activación, induciendo un efecto neuroprotector en animales modelos para la enfermedad de Alzheimer. Y, o sea, ok, esto es por parte de la planta, el efecto, pero sí se dieron cuenta del daño que hace la dieta alta en grasa. Fue una conclusión, digamos, secundaria, pero que a mí me dejó totalmente marcada y que hago, que espero que les diga que, y más que ustedes, los que son nutriólogos, se den cuenta del efecto que causa la dieta alta en grasa en el cerebro. Muchas gracias. Espero no haberme tardado de más. Muy interesante, doctora. No, no se preocupe, todos teníamos tiempo extra. Hay tiempo para preguntas, es muy interesante. Entonces, si tienen alguna pregunta, chicos, aprovechen, porque es un tema interesante para todos y más en las áreas en las que se van a desarrollar en un futuro. Entonces, no tengan vergüenza. Ustedes pueden preguntar ya sea por el chat o también abriendo su micrófono y preguntan. Entonces, vamos a dar un tiempo para preguntas. Por lo pronto, a mí me gustaría preguntarle algo, doctora. Cuando le dieron el extracto a los animalitos, ¿no hubo algún efecto de disminución de peso o algo por el estilo? Sí, muy buena pregunta. La administración fue intragástrica. Entonces, tuvimos un periodo de aprendizaje porque la persona que administraba a veces dañaba un poquito el esófago. Entonces, fue un periodo de aprendizaje, pero después vimos que no aumentaba, no hubo disminución de peso y los animales se encontraban muy bien. De hecho, los dejamos hasta ocho meses y ellos seguían en un peso normal. Digamos que no hubo efecto en disminución de peso, pero sí disminuyó la subida de peso de los animales con dieta alta en grasa, ¿no? Evitó el aumento de peso. Muy bien. Aquí tenemos algunos comentarios en el chat. El primero nos lo dice María Guadalupe, donde nos dicen muchas felicidades. Su ponencia nos permite reflexionar sobre nuestra alimentación y salud. Y el segundo comentario es una pregunta. ¿Cómo funcionan los omegas en nuestro cerebro? Wow. Saliendo brutamente. El omega 3 y omega 6 No, en realidad, no tienen el mismo efecto antiinflamatorio, pero sí son un tipo de grasa benéfico, ¿no? No es la grasa normal y nos ayuda a mantener nuestro, o sea, digamos que Digamos, nosotros tenemos un pocito, ¿no? Un pozo de alimentación que tiene que ir ciertos nutrientes. Si le ponemos una grasa saturada, que sea, que provenga de fuentes, no muy, de fuentes animales, de cierto tipo de animales, pero si ese pozo lo llenamos con grasas de otro estilo, y en este caso como los omegas, pues pueden ayudarnos a mantener de todo en estabilidad. No soy muy experta en el campo de los omegas, pero el comer salmón, el comer alimentos o suplementos a base de omegas es fabuloso. Tiene muy buen efecto a nivel nervioso. Muy bien. Aquí nos hacen otra pregunta. ¿La obesidad es factor para enfermedades crónico-degenerativas o solo es un factor de incidencia? No, es un factor. Ustedes ya lo vieron. Es un factor de incidencia. La obesidad nos hace tontos. O sea, nos lleva... Perdón por el... Voy a ponerlo más elegante, no quiero ser discriminatorio, pero ustedes ya vieron los ratones, no aprendieron, no memorizaron. Esa actividad inflamatoria que se genera por la presencia de dieta alta en grasa está acabando con el cerebro. O sea, impide que haya una buena conexión neuronal y no tienen... O sea, evita... Evita la buena... En la buena... Procesos mentales tanto en corteza como en hipocampo. Entonces, no es benéfica. O sea, evitemos eso. Y tengo ahora, nada más para comentarles que hay una solución alterna. Podemos ser gorditos, pero tenemos que estimular. Déjenme... Nada más se los muestro para que ustedes vean. Una diapositiva que a esos ratoncitos, a esos ratoncitos gorditos, hay un investigador muy famoso que es de origen hindú, que no puedo pronunciar su nombre, pero es tanto como en la Tierra, en la Han Sajara, algo así. Él hizo un experimento con animales gorditos, pero los puso en un ambiente enriquecido. Y ahí va la parte importante. Podemos ser un poquito gorditos, pero tenemos que estimular a nuestro cerebro. ¿Cómo tenemos que estimularlo? A través de estímulos visuales, motores, cognitivos y somatosensoriales. ¿Esto qué es para nosotros traducido? Tenemos que... Tenemos que leer, tenemos que estar haciendo cosas, tenemos que hacer ejercicio, tenemos que aprender idiomas, tenemos que meternos en otras áreas, tenemos que oler, tenemos que ir a las cafeterías a sentir olores, a hacer test de olores diferentes. Todo eso, olores nuevos, idiomas nuevos estimulan nuestro cerebro para evitar que caigamos en problemas neurodegenerativos. Podemos ser un poquito gorditos, pero tenemos la obligación de estimular a nuestro cerebro en un ambiente enriquecido. ¿Cómo se transforma? Estos investigadores, ¿qué hacían? En una casa mucho más grande, ponían diferentes juegos y los cambiaban cada semana. No solo es el tenerlos, sino el generar una novedad. Entonces, hay personas que les gusta estar acomodando la casa, perfecto. Que si su mamá ve que ahora voy a cambiar la sala, ella está viviendo en un ambiente enriquecido en su ambiente y nosotros tenemos que estimularlos. Entonces, hoy acomodo diferente las cosas, hoy voy a la escuela por un camino diferente, mañana voy a empezar clases de karate, después voy a aprender otro idioma. Eso tiene que ser constante, constante, nunca acaba. Y eso quiero que les quede para siempre. es una forma de vida. Entonces, bajarle la dieta alta en grasa, tener un ambiente enriquecido nos va a permitir no obtener enfermedades neurodegenerativas. Eso creo que les queda a ustedes bien. Aumenta la neurogénesis, o sea, animales gordos que fueron metidos en este experimento tuvieron nueva neurogénesis, que eso fue como, wow, eso fue un artículo de celo de neutro, no me acuerdo exactamente, pero fue la bomba. Hay neurogénesis y lo más importante, no solo en animales jóvenes, sino en adultos, en nosotros. Entonces, hay un aumento de la neurogénesis y vivimos en un ambiente enriquecido. Y para mí, hoy fue la prueba, porque hoy tuve que preparar dos ponencias y para mí fue un ambiente muy enriquecido y yo agradezco por eso. Hicieron algunas nuevas neuronas que se conectaran por ahí. Les agradezco mucho. Al contrario, doctora, muchas gracias por compartirnos lo que usted ha aprendido en todos estos años y exponerlo de una forma tan fácil para nosotros y para los estudiantes. Se nota la pasión por lo que habla, entonces la felicito mucho y también tenemos una pregunta del doctor Hugo. Les doy la palabra para que le haga la pregunta por micrófono. Sí. Muy interesante su plática, doctora. Nada más tengo ahí dos preguntitas. No sé si se hizo el esfuerzo por tratar de caracterizar cuáles eran los factores activos que estaban participando en ese extracto al, bueno, entre, me imagino que es como acuoso con, bueno, etanólico con cierto porcentaje de agua. Entonces, ¿se hizo el esfuerzo de tratar de aislar los componentes activos de ese extracto? Sí, totalmente. De hecho, al principio pues no sabíamos cómo hacer los extractos, tuvimos una colaboración con investigadores del IMSS y lo que más encontró fue el ácido oleanoico y de ese ya se sabe mucho que el ácido, y de hecho es el mecanismo por el cual la activa, por la activación de pepepargama. Entonces, pero el ácido oleanoico no tiene todas esas funciones maravillosas, entonces la mezcla, porque encontramos muchísimos en pequeñas dosis, entonces lo que el grupo se enfocó a ver ahora diferentes tipos de extractos en la presencia o ausencia de diferentes componentes. Entonces, digamos que en eso está una parte de la investigación del grupo con la doctora Leóner Pérez y Gustavo Pedraza. Yo ya no colaboro directamente con ellos, pero yo espero tener una línea un poquito parecida con el tiempo, ¿no? Nosotros queremos, yo soy bioquímica de formación, entonces para mí, digamos que estuve mucho tiempo trabajando con anticuerpos y lo que quiero hacer en el futuro, espero no se sebe, es anticuerpos contra Alzheimer o algo parecido. Bueno, ya. Lo que pasa es que me llamó mucho la atención, o sea, que a lo mejor podría ser este, bueno, yo me estoy imaginando a lo mejor alguna molécula que sea antiinflamatoria, por ejemplo, los polifenoles o los flavonoides, ¿verdad? Sí, totalmente. Y mi otra pregunta, bueno, yo contemplando que a lo mejor podían ser esos los factores activos, mi otra pregunta era, bueno, usted comenta que hay un cambio en el comportamiento de la microglía, sobre todo en estas fases de M1 y M2, entonces le iba a comentar si no, por ahí no surgió la curiosidad a lo mejor de explorar que quizá una reprogramación metabólica en la microglía a lo mejor está induciendo estos cambios entre una fase y la otra porque, bueno, una fase se caracteriza por ser más glucolítica y otra más encaminada a la fosforilación oxidativa y esto también va muy de la mano, bueno, yo pensando que a lo mejor eran flavonoides y estos también alteran la vía de PI3K M2, que a lo mejor haya ocurrido una reprogramación metabólica, entonces no sé si también contemplaron esas opciones. Gracias, doctor, qué buenísima pregunta, en ese momento todos estábamos como en shock porque, ¿cómo explicamos? De hecho enviamos el artículo sin explicar el mecanismo y el revisor dijo yo quiero el mecanismo y lo primero que se nos vino a la mente fue PI3K M2, el mecanismo por la vía, por lo del mismo del ácido oleanoico y teníamos poco tiempo, entonces se quedó como en stand-by pero lo que usted nos dice es más, lo estoy apuntando porque usted tiene toda la razón y lo que mismo llegamos al mismo punto, no podemos atribuir los mecanismos a una sola molécula porque es un conjunto de moléculas, lo que usted dice es totalmente, es algo que me hubiera gustado tener la plática en ese momento pero estábamos tan angustiados porque en esta revista de neurociencias los tiempos son muy largos entonces usted vio que los experimentos llevan ocho meses para tener a los animales y las muestras se vuelven muy valiosas entonces teníamos que responder con lo poquito que nos quedaba de algunas cosas pero seguramente su pregunta es muy, se lo agradezco mucho es muy valiosa y pues ya no me tocará a mí pero al menos les pasaré el punto a ellos y en el futuro me gustaría llevarlo muchísimas gracias doctor Hugo se lo agradezco mucho lo que pasa bueno muchos de los trabajos es que muchos trabajos sobre extractos y su actividad pero casi nadie llega hasta el punto del mecanismo porque así la comprendo es súper difícil ¿verdad? aquí el hecho estamos ahí y bueno encontramos este mecanismo utilizando el inhibidor pero tiene usted toda la razón no muy bien pero está muy padre muy interesante el trabajo yo también me quedé lo voy a también tener en mente ¿verdad? es que también hago perdón también trabajo con extractos de plantas medicinales y también veo un poquito de mecanismos luego platicamos doctor claro que sí muchas gracias y mucho gusto entonces creo que espero que los chicos les quede o sea yo sé que van a ser nutriólogos pero ya lo pueden aplicar y van a ver la diferencia su cerebro va a estar mucho más activo sus padres o sea pueden ayudar a sus padres a que no haya pues pérdida de neuronas ayudándolos papá vámonos papá no es tarde para que aprendas a manejar papá no es tarde para que aprendas un idioma nuevo papá no es tarde para irnos a ver perfumerías y oler o sea algo tan o ver cosas nuevas irse de paseo todo eso nos estimula todo eso nos hace seguir siendo humanos por más tiempo ¿no? no desconectarnos muchas gracias doctora nada más como última este pregunta o me gustaría que les compartiera a los muchachos si este tipo de extractos pueden servir porque nos menciona que es ya para la enfermedad ¿no? como un tratamiento pero algo de prevención porque o sea sabemos que la farmacia la mejor farmacia está en nuestra cocina entonces ellos van a ser nutriólogos entonces si pudiera compartir su opinión al respecto de hecho este medicamento antes de usarlo para la parte de Alzheimer se usa mucho 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 en en diabetes o sea mucha gente lo usa en diabetes y para prevención porque sabemos que hay familias que están predisposición a tener esta enfermedad y ustedes vieron que los niveles de glucosa bajan inmediatamente entonces digamos que esto ya era como no novedad porque ya lo habían probado grupos anteriores que este extracto ayuda en modelos de diabetes ratas estretotocina que son inyectadas con estretotocina para generar ratas diabéticas entonces los niveles de glucosa todos los parámetros bioquímicos son disminuidos entonces este de verdad es un extracto que encuentras en la esquina en el mercado y súper barato súper barato muchas gracias doctora por su participación este si tienen alguna duda chicos pues este pueden dejarlo en en el chat y ya después si nos queda tiempo pues que la doctora nos hiciera el favor de contestarlo ¿no? este aprovechen a personas ¿no? que saben mucho sobre ciertos temas y para que se enriquezcan ¿no? como dice la doctora aprendan cosas nuevas y que mejor que ustedes aprendan de este tipo de cosas ¿no? entonces vamos a continuar y le voy a dejar la palabra a mi compañero para que presente la siguiente ponencia muy bien entonces vamos a continuar con nuestro programa la siguiente ponencia está a cargo de Teresa Juárez Aguirre del grupo 1LN1 que nos va a presentar el tema rol de género y actitudes alimentarias en adultos entonces le dejo el espacio ¿se ve? todavía no un momento ahí ya ya bueno buenas tardes mi nombre es Teresa Juárez Aguirre y el tema que les voy a presentar es el rol de género y actitudes alimentarias en los adultos nada más un comentario si gusta ponerlo en pantalla completa ahí está abajo así voy ¿lista? ¿se ve? yo todavía no lo veo no sé los demás creo que falta presionar el icono de abajo Teresa el que está del lado izquierdo del zoom en la parte inferior derecha de de tu ¿se lo ubicaste? ¿de parte? en la parte inferior derecha de tu pantalla está la barrita para hacer zoom que dice que lo tienes en 74% del lado izquierdo justo del lado izquierdo está el icono para hacer de pantalla completa tu presentación en la parte inferior derecha bueno o si gusta así está bien de todas formas creo que sí lo alcanzamos a ver a apreciar bien todos si estás batallando dale entonces este con así en esa modalidad no quiere avanzar tu presentación tiene que habilitar la edición primero para que avance o para que le pueda hacer pantalla grande sí, sí, sí está ahí arriba ponle habilitar edición Teresa voy arriba 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 Gracias. Eh, no. Hasta arriba está una barrita amarilla hacia lo largo de tu presentación. Y está un botoncito blanco. Ahí como arribita del escudo de la watch. No sé. Ya ahorita está, ándale. Listo. Nada más que ya dejaste de compartir. Necesitas volverlo a poner. Te falta darle clic a habilitar edición. Ah, no está bien. O dándole clic a las diapositivas que tienes del lado izquierdo, hacia una por una, si te deja avanzar. Listo, también. Yo no voy igual. Sí, adelante. Bueno, ahorita nada más que, no sé si puede cambiar las diapositivas, solo seguimos viendo la primera. La primera, sí, ya la he cambiado, estoy en el índice. Ah, pues es que, bueno, a mí no. Necesita habilitar edición, sino no la va a dejar avanzar. Ah, ok. Ahí, ahí tienes en tu pantalla el botón de habilitar, apláztale a ese botón. Ahí, ándale. ¿Se volvió a quitar la presentación? Sí, necesito volver a compartir. Listo. Sí, ahora sí, sí puedes presionar abajo a la derecha. Listo. Ahí está, listo. Ahora sí está en pantalla completa. Bueno, les voy a platicar sobre el rol de género y actitudes alimentarias en los adultos. Los integrantes que realizaron esta investigación fueron Hernández Salinas, Miriam Angélica, León Torres, Marisa Pamela y su presentadora. El índice es lo que vamos a ver a continuación, que es la introducción, el planteamiento del problema, metodología, resultados, discusión, conclusiones. Introducción. El rol de género en las actitudes alimentarias consiste en brindar información a la población en general sobre los problemas que se desarrollan en la sociedad. Y lo que se quiere investigar es la relevancia de la imagen corporal y la autopercepción que los adolescentes tienen sobre su cuerpo y saber si estos aspectos influyen en las conductas alimentarias la oportunidad de trabajar con este tema es de suma importancia para el desarrollo en la sociedad despertando así cierta curiosidad por conocer las diferencias que hay en el género y cómo éstas afectan al individuo. Planteamiento del problema. Evaluación del conocimiento. El rol de género consiste en la realización de la personalidad de cada individuo en el cual comienza desde muy temprana edad. Es en la etapa de la adolescencia en donde se empieza a forjar el carácter y la personalidad del individuo. Los hábitos alimentarios son las prácticas de la alimentación de individuos que son adquiridas durante su vida en la cual la adolescencia se adquieren estos hábitos y se mantienen durante la adultez. Evaluación de las deficiencias del conocimiento. Existen pocas investigaciones que se acercan al fenómeno desde una perspectiva social y cultural teniendo el enfoque en el género. Por lo tanto, en la República Mexicana solo se ha practicado un estudio de este tipo. En sí, lo que nosotros queríamos buscar no fue encontrado en muchas de las bases de datos por lo cual tuvimos ciertos problemas para investigar esto. La justificación es hacer un estudio en el cual las personas tengan mayor información sobre las actitudes alimentarias y es lo que puede ocasionar, además de informar a la sociedad sobre las consecuencias de no tener una buena alimentación. Los beneficios serían que la gente pueda tomar conciencia y tener una buena alimentación adecuada para cuidarse y tener una buena salud, más que nada. Y que logren entender que está bien no tener un cuerpo perfecto, ya que lo más importante es tener una buena alimentación como resultado, estar sanos. Tener el control de nuestras actitudes para tener un mejor manejo sobre nuestra alimentación. La pregunta que nos realizamos para esta investigación fue ¿Cuáles son los factores sociales que afectan a la alimentación? Y el objetivo que queríamos encontrar fue el explorar cuáles roles de género son los mejores predictores de las actitudes negativas hacia la alimentación. La metodología para esta investigación usamos la búsqueda de información que fue realizada en marzo del 2021 siguiendo los lineamientos de Prisma y las bases de datos consultadas fueron Dialnet, Redalic y PubMed. Los términos usados para esta investigación fueron rol de géneros y actitudes alimentarias. En la base de datos de PubMed se utilizó los mismos términos, pero en inglés que serían Gerded Role y Aiding Behavioral. En todas las bases de datos se utilizó el búsqueda de género. Y salud en la adolescencia. Los artículos fueron originales que se reportaban estudios, que fueron estudios controlados y no aleatorizados, por lo cual fueron desarrollados en sujetos humanos. Los artículos encontrados en total fueron 686, de los cuales fueron excluidos 675. Y artículos completos para analizar, quedaron de esos 675, se redujeron a 11, de los cuales fueron excluidos 7, quedando así 4, pero tuvimos que excluir otro ya que era duplicado, por lo cual para esta investigación quedaron simplemente 3. Los resultados relevantes de los artículos analizados. No, pero la maestra no la van a saber. Maestra Carmen, creo que tiene el micrófono prendido, si gusta. Perdóneme. Sí. Los resultados relevantes de los artículos analizados son los siguientes, en el cual en el primer resultado fue obtenido de España y México en el año 2010, de los cuales fueron realizados estudiantes de ambos sexos con edad en promedio a 20 años, estudiantes universitarios españoles, de los cuales participantes fueron 438, y 254 mujeres y 184 hombres. Y mexicanos fueron 243 mujeres y 181 hombres, de los cuales se les aplicaron un test de actitudes alimentarias, test de bulimia y cuestionario de influencia del modelo estético corporal. El resultado obtenido fue que las mujeres españoles es menor a las del resto, ya que las mujeres mexicanas presentaron mayor influencia hacia la publicidad y el resto del grupo también se encontró influencia a la publicidad. En el siguiente resultado fue realizado en México en el año 2017, en el cual participaron 392 mujeres de entre 13 y 18 años de edad. El primer grupo denominado tradicional fueron 198 adolescentes en edad de 14, digo, en edad de 14, y con altura de 1.31. El segundo grupo, llamado no tradicional, quedó formado por 194 adolescentes en edad de 15 y de altura... Bueno, se realizó, se realizaron un inventario de masculinidad y feminidad y mafe y otro test sobre las actitudes alimentarias en el cual el resultado obtenido fue que mostraron poseer características negativas del rol de género y que está asociado con las conductas negativas hacia la alimentación. El último resultado obtenido fue que una investigación realizada en Estados Unidos en el año 2017, de los cuales los participantes fueron en total de 62 y que tenían edades de 18 a 25 años. En esta categoría también se pudo observar que se examinaron el género y la raza sobre los hábitos de nutrición, de los cuales los resultados obtenidos fueron que los hombres tuvieron una menor autoeficacia para una alimentación saludable en comparación a las mujeres, pero no hubo diferencia en el género, ya sea en la alimentación y en el ejercicio. La idea del modelo ideal de la belleza es una presión sociocultural para ser delgado en uno de los resultados, ya que se indicó que las mujeres muestran una mayor vulnerabilidad de influencia hacia la publicidad para desarrollar un trastorno de conducta alimentaria y suelen sentirse afectadas al estar expuestas a palabras relacionadas con la imagen corporal y podrían desarrollar un TCA, por lo que consumen una menor cantidad de kilocalorías. Y las diferencias que existen en los adolescentes respecto a los distintos roles de género es la cantidad de alimentos consumidos fue menor en las mujeres, por lo tanto los hombres comen más y el efecto del género en la experiencia de la ingestión sugiere que otros factores constituidos del consumidor también puedan influir en las respuestas de las comidas. Y la conclusión sobre esta investigación sería que los hechos observados en esta investigación muestran que el género no es determinante hacia la conducta alimentaria, ya que ambos géneros tienen formas distintas de llevar su alimentación, por lo cual es un problema que se sigue llevando a pesar de cambiar de los años y no importa el lugar de prevenencia, ya que los estudios realizados en Estados Unidos, España y México muestran cierta similitud en la alimentación de la población y la manera inadecuada en la que se realiza. La investigación aporta un cambio a la alimentación y concientizar a la población sobre los hechos. Y las referencias utilizadas para la exposición. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Dejo el lugar para preguntas. Pueden ser a través del micrófono o a través del chat. Todavía tenemos tiempo. Yo solamente quiero felicitarlos. Está súper interesante. Muchas felicidades. Y se ve un trabajo bastante profesional. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ahí nos dejaron una pregunta. ¿Se puede tratar con algún tratamiento psiquiátrico o psicológico? Pregunta Leonardo Parada. Sí, pero tendría primero que nada aceptarse uno por lo que es y ya si tiene realmente ciertos problemas ir con un profesional, ya sea con un nutrólogo o si el problema ya ha avanzado demasiado. Pienso que estaría bien estaría bien ir con un psicólogo para ver las medidas que es lo que se necesita para poder salir sobre esto. Ok, si no hay ninguna otra pregunta o comentario, podemos dar lugar a la siguiente ponencia. Muy bien, entonces seguimos con la siguiente exposición que sería tratamientos para leucemia linfoástica aguda en pacientes pediátricos que está a cargo de Leonardo Isaac Parada Robles. Vamos a darle unos minutitos para que se prepare Leonardo. Leonardo, ¿estás por ahí? Ah, muy bien. Aquí ya Leonardo está compartiendo su pantalla. Listo, buenos días. Buenos días, Leonardo. Ahí empiezo a compartir la presentación en TikTok. No sé si ahí ya se ha alcanzado a apreciar. Sí, ya se ve. Ok, bueno, buenos días. Primeramente me presento, soy Leonardo Parada. Soy estudiante de la Facultad de Enfermería y Neurología de la UACH del Grupo 1LN1. El equipo está conformado por Keila Ontiveros, Natalia Orgel, Alexis Parga y un servidor, Leonardo Parada. Bueno, pues como pueden ver, les vamos a presentar una investigación correspondiente a los tratamientos de la leucemia linfoblástica aguda en pacientes pediátricos. ¿Sí? Bueno, pues aquí está el índice. En la introducción, bueno, realmente la presentación la hicimos con apoyo de la doctora Alvarado, que nos imparte la materia de vida saludable en un planeta enfermo. Este, la introducción. La leucemia linfoblástica o aguda, mejor conocida como LLA, comprende el 80% de las leucemias pediátricas. La mortalidad que se ve en este tipo de cáncer es dependiendo de la efectividad del tratamiento y su diagnóstico. Este, principalmente si se llega a detectar este tipo de cáncer en el tiempo exacto, se puede llegar a tratar. Ya de que, vamos, como la mayoría de los cáncer, este, en la actualidad, pues es fácil tratarlos, es fácil, este, identificarlos, pero vaya. También se requiere la atención del paciente para llevar a cabo su proceso de, este, ya sea de tratamiento oncológico o de radio. Sí, este, bueno, en la actualidad el 70% de los niños, que es en el sector que nos vamos a enfocar, en el sector pediátrico, el 70% que tiene la leucemia linfoblástica, tiene una tasa de supervivencia superior a los 5 años. Esto cambia cuando hablamos en países, ya sea de vías de desarrollo, sean países de primer mundo, sean países tercermundistas, como es el sector de salud en esos países como tal. Pues es como va cambiando la tasa, ya sea aumenta, disminuye, va aumentando su, su, este, la mortalidad, va disminuyendo. Bueno. Les pido por favor checar sus micrófonos. No, maestra Carmen, vamos a poner ahí apoyo técnico para que la prenda su micrófono. Porque como ya entero, no se va a dar cuenta. Maestra Carmen, si he prendido su micrófono. Listo, creo que sí. Bueno, este, como les estaba comentando, las tasas, este, de supervivencia van desde el 10 hasta el 20%, dependiendo igual el tipo, el tipo de atención que se le dé al paciente y los recursos, este, hospitalarios o de salud con los que cuente el país. Bueno, nuestro planteamiento del problema se basa en que, pues como les comentaba, la leucemia linfoblástica es un cáncer que se encuentra en la sangre que proviene desde la médula ósea, se origina cuando hay un desequilibrio en las células madres que se conocen como mieloide y células madre linfoide. Sí, este, pues esto se produce en el hueso como tal. Y, este, se piensa, bueno, nosotros pensamos que es correcto ver cómo distribuir el tratamiento, ya sea menos estresante y menos doloroso para los pacientes. Como la mayoría aquí son personal de salud o son estudiantes de un área de la salud, pues saben de que el cáncer, el tratamiento oncológico, ya sea quimioterapia o radio, pues termina siendo doloroso y termina siendo dañino a largo plazo, porque vamos al punto en que prácticamente se le están metiendo, por decirlo, penenos, por decirlo de alguna forma, en el tratamiento de quimioterapia. En el tratamiento de radio, pues vamos, reciben unas dosis un poco altas de radiación para eliminar los tumores y eliminar las células cancerosas. Por eso el paciente en esos lapsos llega a tener dolor, llega a tener debilidad, vómitos, llega a perder incluso el cabello, como lo podemos apreciar en algunos casos. Y, pues básicamente, nuestro planteamiento del problema es buscar qué medicamentos o qué tratamientos en sí son los menos nocivos, porque desgraciadamente todavía no llegamos al punto en donde podamos administrar un tratamiento oncológico sin que se dé un afecto adverso. Bueno, al paso de los años en el planteamiento del problema, se ha investigado y se ha tratado de encontrar curas, tanto que sanen como los efectos secundarios o los efectos adversos, que es como lo que les comentaba ahorita. Y, pues lo más importante, o sea, hay tratamientos que sean más efectivos y menos dañinos. En lo personal, creo que en el área de la pediatría, perdón, la oncología pediátrica, creo que es un sector un poco más fuerte, porque, vamos, o sea, son personitas que están apenas por debajo de los 10 años. Es difícil llevar una enfermedad tan fuerte que muchas veces, desgraciadamente, la tasa de supervivencia es baja y el dolor, el cansancio que pasan por esos años es un poco incómodo y, a mi opinión, creo que va contra la bioética que a muchos se nos enseña. Este, pues ahorita nuestro objetivo es identificar cuáles son los tratamientos más agresivos y, pues, no tratar de evitarlos, vaya. Para nuestra metodología utilizamos lo que se llama los lineamientos prisma. Este, como aquí puede, no sé si se alcanza a ver el mouse, aquí está. Ahora, como pudieron ver, en la identificación tenemos un total de 18 datos identificados que fueron utilizados en las bases de Putmet, de S-Cielo, de Redalic y de Alnet. De estos 18 artículos utilizamos el boleano AND, este, y en el caso inglés utilizamos leucemia, 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 perdón, acute lymphoblastic, leucemia, este, treatments. Como les comentaba, el boleano que utilizamos fue AND y la continuación fueron tratamientos. Utilizamos, para los criterios de elegibilidad, utilizamos artículos que fueran totalmente originales que tuvieron una relación con la variante dependiente y nos dieron 10 y 11 respectivamente. Y en estudios desarrollados con sujetos humanos también se le puso como ese criterio de elegibilidad. En el tamizaje, pues, tuvimos, como les comentaba, 18. Tuvimos que excluir 10. En los artículos de texto complejo para analizar por elegibilidad, pues, nos quedaron estos 10. Aquí no excluimos ninguno. En los estudios del análisis sintético nos quedaron nueve. Nueve, perdón. Ninguno se excluyó porque, vaya, ninguno estaba duplicado. Y, finalmente, al finalizar el análisis, pues, nos quedaron nueve artículos. Aquí son de los primeros tres de los nueve artículos que estudiamos. Casi todos los agarramos sobre el idioma español, ya sea en universidades de América Latina o España, en su caso. En algunos casos sí tuvimos que buscar en otros idiomas, en el caso del doctor Hapten Keebsep, que fue estadounidense. Y, pues, básicamente todos los estudios se fueron, ya sea observacional, ensayo clínico. Las características de la población, como les estamos comentando, también solo nos enfocamos al área pediátrica, que fueran ya sea niños y niñas, por ejemplo, acá en el primer caso, niños de 12 meses a 14 años de edad. La metodología utilizada por ese autor fue la revisión de datos disponibles, recomendaciones pertinentes sobre el método. Este, conforme fuimos estudiándolo, cada reporte, cada investigación, fuimos anotando los resultados relevantes. En este caso, este mismo autor dice que se ha visto, que se ha incrementado el 50% de riesgo, ya que no se pone el total de medicamentos sugeridos en las recomendaciones. Lo que les comentaba ahorita depende mucho del país, depende mucho de la situación económica de los papás del niño, o simplemente que pueda tener el acceso al personal médico y, pues, vamos a los fármacos necesarios. Aquí tenemos otros tres estudios. Estos vienen de España y uno de México. Como aquí también pueden observar, el diseño estudio es observacional o, en su efecto caso, ensayo clínico. Los niños van de los 5 a los 10 años de edad, en el caso de España. También de aquí de los 12 a los 10 años. En algunos casos, las personas que se encargaron de realizar la investigación no se fueron tanto al hecho de buscar un tratamiento mejor, sino fueron realmente al por qué se da este tipo de cáncer, se fueron ya al área genética. Aquí en México tuvimos un caso un poco ya fuera del área pediátrica. En este fue un caso un poco más por encima, que como pueden ver aquí, se les aplicó cuestionarios a los pacientes. Realmente este era para ver cómo se sentían con su tratamiento oncológico, si se sentían animados, si se sentían psicológicamente bien, felices, se podría decir. Ok, no, pues estos ya son todos los que vimos. La discusión, como pudimos ver, es una investigación de un artículo en forma sistemática. No, nada más quedan 5 minutos. Ok, este, enfocada a conocer los tratamientos que son sometidos principalmente en niños de 12 a 18 años de edad. Se puede identificar que los estudios tienen objetivos diferentes, tales como analizar cómo recaen los niños en la enfermedad, cómo es su vida en el tratamiento farmacológico, cómo agrava su cuerpo, las mediciones de los medicamentos, saber cómo administrarlo, etc. Las estrategias de tratamiento han mejorado durante varios subtipos de leucemia linfoblástica infantil, como pueden ser los cromosomas de Filadelfia positivo y su cromosoma, y como el cromosoma Filadelfia, todos se han identificado muchas anomalías genéticas recurrentes que responden a los inhibidores de la tirosina quinasa y múltiples determinantes genéticos de la farmacoresistencia, las toxicidades, para poder desarrollar una terapia dirigida hacia el paciente. Como conclusiones, la información que obtuvimos de los estudios colaborativos han ayudado a descifrar la heterogeneidad de la leucemia para poder ayudar a mejorar el tratamiento personalizado, lo que hará avanzar aún más la tasa de curación, la tasa de recuperación. Y, pues, vamos, la calidad de los niños y adolescentes con este tipo de cáncer, que es lo que principalmente nos preocupaba a nosotros, era nuestro objeto de estudio. Se espera que en algún punto, pues, se pueda evitar ya con la ayuda del área de la genética. Y, pues, al estar investigando los medicamentos menos nocivos y eficaces para este tipo de leucemia, son estos que están aquí, la altretamina, la vendamustina, el bulfulfulfán, el carboplatino, la carmustina y el clorambucilo. Como aquí tenemos ya nuestras referencias con respecto a lo que hicimos en el artículo, y, pues, eso sería todo en nuestra parte. Muchas gracias, Leonardo. Entonces, dejamos unos momentos para preguntas. Todavía tenemos tiempo. Pueden escribirlas por el chat o bien abriendo su micrófono. Adelante, chicos. Por mientras de que se animan a contestar, me gustaría preguntarte, Leonardo, ¿por qué escogieron el tema? Ok, fue una pregunta, doctora. Fíjese que lo que nos llamó mucho la atención... Abre, perdón, Leonardo, abre tu cámara porfísica. Ah, ok. Lo que nos dio mucha curiosidad, mucha intriga, fue el hecho de que se atiende a muchos tipos de cáncer, se atiende principalmente a los cánceres que pueden ser extraídos por medios quirúrgicos, pero, sin embargo, la leucemia, al ser un cáncer que se presenta a la sangre que viene ya directamente desde la médula ósea, es difícil de tratarlo y, vamos, este... quitarle una extremidad a la persona porque de ahí se viene produciendo la médula ósea, pues, no es lo correcto, vamos. Este... Y, principalmente, pues, es buscar cómo... cómo mejorar el tratamiento hacia no solo los pacientes pediátricos, sino en general, ya sean geriátricos de edad media. Este... Porque, vamos, es una enfermedad fuerte, es una enfermedad que, este... les absorbe la vida de una forma increíble. Este... cómo pueden pasar 12 horas o incluso a veces más, este, recibiendo el tratamiento oncológico, perdón, de quimioterapia. De que tengan que recibir dosis de radiación, que tengan que... perder su personalidad, ya sea por la pérdida de cabello, la pérdida de peso, de que las cosas ya no les guste consumirlas. Pues, en nuestro caso, creo que sí se nos hizo un poco doloroso e incluso... este... pues, triste, de que malamente, pues, todavía no hay la tecnología para poder resolver estos tipos de cáncer, de que no haya la forma de evitarlos o tratarlos de una forma que no sea tan... tan... tan violenta hacia el... hacia el paciente hablando en términos de efectos secundarios. Muy bien. Muchas gracias por tu respuesta. Leonardo, ¿alguien más que tenga alguna duda? ¿O alguna pregunta que hacerle a su compañero? Yo tengo una pregunta. Más bien, bueno, creo que el comentario de la maestra Belia iba más encaminado a... si ha checado usted las estadísticas de la incidencia de esta patología en la entidad, por ejemplo. ¿Aquí a nivel chubo, doctor? Ajá. No, la verdad, sí nos enfocamos más que todo a nivel mundial, a nivel... este... por... por país, porque vamos, al estar buscando en las bases de los metabuscadores, pues, realmente solo nos arrojaba estudios a nivel... a nivel nacional, como podría ser la Universidad de Barcelona, la Universidad de Madrid, que no nos arrojaban como que... un resultado directamente de una ciudad en específico. Pero lo que sí nos... nos dio a conocer, como les está comentando ahorita, es que varía mucho el país y el área de los acercamientos hacia los servicios de salud, lo que puede aumentar la incidencia o disminuirla con respecto a... a este tipo de cáncer. Bueno, yo le adelanto. Según la estadística de la Secretaría de Salud Estatal, pues, bueno, de hecho, es uno de los problemas más graves que tenemos aquí en el Estado. O sea, tiene una alta, altísima incidencia en los diferentes linfomas y sobre todo en edad infantil, que a lo mejor tiene que ver mucho con la exposición a algún factor ambiental o a lo mejor predisposición genética, como usted lo comentó en algunos apartados, o sea, pero es un problema grave en la entidad. Y otra pregunta, que a lo mejor es un poquito más general, ¿usted por qué cree que se sigan implementando tratamientos generales que usted nos recalcó muy bien que son drásticos, ¿verdad?, como la radioterapia o la quimioterapia general, ¿por qué no se estarán implementando tratamientos específicos, como lo que usted nos comentó por ahí que en muchos casos ya se sabe que algunos linfomas ya se saben muy particularmente cuál es el problema, ¿por qué no se estarán diseñando tratamientos a la medida? O porque ya hay disponibles pero no los vemos implementados de manera generalizada, ¿verdad? Porque cree que todavía no pase eso, si ya sabemos que esa es la solución ideal. Sí, buena pregunta, doctor. Es que mire, lo que pasa es que sin ir tan lejos ahorita los tratamientos convencionales como son la quimioterapia, los medicamentos son caros, pero si nos vamos a un tratamiento específico, obviamente el costo aumenta. Muchas veces en las instituciones de salud, ya sean como INSS, ISTE, aquí en nuestro estado como lo son pensiones, pues claro que mucho de ese abastecimiento del medicamento pues lo cubre el gobierno, ¿sí? Este, y pues claro, o sea, el gobierno no va a estar pagando más, este, solo por enfocarse a un tipo de paciente, un tipo de cáncer, o sea, por eso del tratamiento en general para todos los tipos de cáncer que existen. Sí, exacto, ¿verdad? O sea, ya existen las terapias TICAR, por ejemplo, que son, este, a la medida del paciente, pero cuestan millones, ¿verdad? Un tratamiento, entonces es un costo que no se puede asumir el gobierno del estado. Claro que hay otras también alternativas como el trasplante de médula, ¿verdad? O sea, eliminar toda la médula del paciente y transplantarle, pero bueno, hay que conseguir donantes, entonces sí es complicado, ¿verdad? Sí, Muy bien, entonces, continuamos, nada más voy a leer aquí unos comentarios que dejaron en el chat. Nos comenta Lorena, qué placer poder escuchar la calidad de su trabajo, una felicitación a sus docentes, un excelente trabajo. Y luego también tenemos otro mensaje donde nos dicen hola, muy buenos trabajos, considero los temas muy actuales e interesantes, felicidades por su esfuerzo. Entonces, gracias por las exposiciones que han dado hasta ahorita y pues continuamos con el programa. Gracias doctora, con permiso. Ok, entonces ahora le vamos a dar el lugar a Karen Arleth Villegas Solín del grupo 1LN2 que nos va a presentar el tema Adicción a la tecnología en adolescentes y adultos. Entonces vamos a darle unos minutitos en lo que se preparan para darle el espacio. Si está, ok, ya está compartiéndonos el escritorio. Sí se está viendo, ¿verdad profe? Sí podemos ver la pantalla, nada más hágala, si gusta, a pantalla completa la presentación. Listo. Listo, ahora sí ya la podemos ver. Adelante. Bueno, pues mi nombre es Karen Villegas y yo les voy a hablar un poco del tema de adicción a la tecnología en adolescentes y adultos. Como contenido tenemos la introducción, planteamiento del problema, metodología, resultados, discusión, conclusiones y por último referencias. se aborda el tema de consecuencias negativas del uso excesivo de las tecnologías y cómo esto nos afecta en la salud, en un enfoque a las adicciones y pues también qué comportamientos nos pueden traer, como por ejemplo el aislamiento social, ya que pues preferimos estar, pues convivir, bueno, tener contacto a través de las diferentes tecnologías en vez de hacerlo pues presencialmente y pues se detienen actividades diarias ya que se crea dependencia, también se reducen las horas de sueño ya que pues muchas veces preferimos estarnos que cinco minutitos o así se nos va el tiempo y a la hora de sueño y pues nos interesó este estudio ya que pues es un problema que está afectando en adolescentes y adultos actualmente y bueno, actualmente más con la pandemia y pues es igual de importante que cualquier otra adicción. Como planteamiento del problema, este, bueno, pues se planteó el término de adicción al internet para referirse a este como un uso compulsivo patológico al internet, o sea, el crecimiento de este tan precipitado nos estimula replantear este, que puede desarrollar este su constante uso y bueno, pues esto nos lleva a que es conveniente llevar a cabo esta investigación ya que pues no solo enriquecemos nuestro conocimiento sino pues también el de las demás personas que tomen medidas correctivas y que pues se puedan informar un poco del tema que lo conozcan y bueno, pues también nos planteamos de cómo darle un uso seguro a la tecnología pues sabemos que la tecnología se encuentra hoy en día al alcance de todos este, nuestras actividades diarias, escolares, este, laborales, personales y pues pero tenemos que usarlas de una manera adecuada para que no nos afecte y pues no nos lleve a una adicción nuestro objetivo pues es el establecer estrategias para llevar a cabo un buen uso de tecnologías teniendo en cuenta los factores que determinan las conductas adictivas ya sean estrategias de afrontamiento o habilidades sociales y bueno pues como metodología este la revisión se llevó a cabo siguiendo los lineamientos prisma en las bases pubmed cielo redalic y dialnet se utilizaron los términos de tecnología y adicción en español y en inglés y un operador buliano ant y se incluyeron artículos publicados en los últimos cinco años se solicitaron textos completos y gratuitos y en las áreas de interés se restringieron a medicina psicología y educación y también a ciencias sociales salud psicología y medicina y bueno pues en principio nos dieron 30 30 artículos en tamizaje se quedaron en 14 y ya de ahí pues nos quedamos en criterios de elegibilidad con 17 ya no se excluyeron ninguno y pues como resultados y bueno pues como resultados este de los de los estudios nuestro primer este estudio fue en hombres y en hombres y mujeres y bueno fue un estudio correlacional entre quien hacía más usos si los hombres o las mujeres y siempre se dio un alto este más en los hombres en el segundo este que se usaba más si el el teléfono o la computadora y siempre dio más alto el teléfono y en el tercero este si había un uso problemático del móvil o de la computadora y siempre salió una frecuencia más alta en el teléfono y en el cuarto fue un estudio donde se pues estudió si realmente había si realmente se se daba el término de adicción a la tecnología pues no se llegó a establecer las relaciones este de que realmente había pues el término de adicción en el quinto este fue un caso clínico de una persona de un muchacho este que que como le estaba afectando el uso que le estaba haciendo a las diferentes pues con un setenta y cuatro este por ciento salió en trastornos afectivos trastornos psicóticos con un treinta y cuatro punto siete por ciento y una ansiedad en un veintidós por ciento en nuestro sexto estudio pues el veintitrés punto cinco por ciento no tenía acceso a acceso a internet se estaban midiendo como este cuantos tenían conexión y todo eso y bueno el cincuenta y nueve punto tres no se empleaba pues la conexión veinticinco punto cinco la empleaban para uso docente y setenta y seis punto cinco para pues para el estudio cuarenta y seis punto nueve este tanto por medios digitales como convencionales era más bien en una escuela y bueno este y bueno este el siete este fue igual en de alumnos un estudio de alumnos el setenta y tres por ciento de los alumnos son usuarios de internet se estaban midiendo como quienes usaban las redes ahí en el internet o sea ahí en la escuela quienes se conectaban ahí en la escuela y por cuánto tiempo se estaban conectando y bueno salió el setenta y tres por ciento de los alumnos son usuarios de internet desde hace más de doce meses solo un catorce punto cinco por ciento ya menos de tres meses utilizando la red y pues no se observaron diferencias entre entre sexos de mucha diferencia entre quienes los usaban más y hombres y mujeres en el estudio ocho pues el siete punto ochenta y seis por ciento cumplieron con los criterios criterios de adicción se les hicieron unas pues preguntas y se llevó a cabo quienes pues tenían una si podían cumplir con el con el problema de que tenían una adicción y bueno este para qué utilizaban las la pues la tecnología para qué era para lo que más lo utilizaban y el sesenta y seis punto tres por ciento lo utilizaba para visitar aplicaciones de redes sociales el noventa punto nueve mostró tolerancia como síntoma principal no esencial en la adicción al internet en el estudio nueve este igual de quienes tenían acceso en qué era lo que más usaban si el teléfono o la computadora y con un 96.6 tenían acceso a internet 69.5 desde el ordenador se conectaban desde el ordenador perdón y un 54.5 desde una tablet y un 51.5 desde el teléfono en el 10 este se hizo este igual se analizaron pero sobre ahí se les analizó sobre si tenían un problema ya muy grave o pues no tenían problema con un 35.8 era leve un 14.2 moderado y 1.5 este que pues ya tenían pues ahí este un problema de adicción y bueno pues el el 11 efectivamente este pues igual se estaban haciendo este un estudio de si había realmente una adicción al teléfono y si hubo un 38% de la población que que cumplía con el criterio de que de que pues tenían un problema con el móvil y bueno el 12 en un proceso sistemático este en estudiantes igual este la frecuencia era una frecuencia variable de 108 que no consumían internet 73% que pues le daban un uso ya más problemático y 4% problema significativo si se cambió no todavía vemos la misma listo y bueno yo sigo viendo la misma no ya ya cambió perdón si tiene toda la razón y bueno el 13 este igual en que quién eran más propensos o quiénes usaban más si los niños o las niñas bueno los hombres o las mujeres y igual salieron en este caso salieron más las niñas y bueno en el 14 y bueno el si se sigue compartiendo si seguimos viendo la pantalla y luego el el 14 igual el nombres y mujeres y siempre salía más alto nombres en el estudio 15 este un 17.8 de los estudiantes se encontraban en un rango de dependencia y el 10.9 de ellos en el rango de dependencia extrema igual de cuánto este si ya si realmente tenían un problema o si pues nada más pues usaban no tenían dependencia en general y bueno un 71.3 por ciento de los estudiantes fueron identificados como adictos al móvil en el estudio 16 pues los déficit de habilidades sociales se asociaron significativamente a mayor riesgo de adicción a internet igual si ahí estaban evaluando si o sea que en su ambiente si si tenían este factores que los fuera a llevar a las adicciones o sea si tenían problemas en que los fueran a llevar a las adicciones y luego en el artículo 17 se observó que todas las dimensiones de las escalas están fuertemente asociadas teniendo una relación significativa en todas ellas le quedan cinco minutos y bueno como discusiones este entre las personas que hacen un sucesivo este de las tecnologías ya sea del del teléfono de los videojuegos del internet y entre las que no pues puede haber una diferencia muy significativa perdón hablando por ejemplo psicológicamente pues en teniendo ansiedad este depresión y todo eso como conclusiones pues todos reconocemos que la tecnología pues si nos ayuda o sea este pues nos este pues tiene efectos positivos y más hoy en día que pues es nuestro pues con lo que trabajamos con lo que estudiamos pero obviamente darle un uso adecuado pues este nos puede llevar a traer afecciones a la salud y pues es importante tomar en cuenta eso también y pues ya por último las referencias ok muy bien muchas gracias dejo el espacio para dudas o comentarios del público veo que nos dejaron una en el chat ¿qué estrategia implementarías para dar solución a este tipo de adicción Karen ¿Tienes micrófono apagado? Ah perdón dígame otra vez ¿Qué estrategia implementaría para poder dar solución a este tipo de adicciones? pues yo creo que bueno este pues estrategias de afrontamiento por ejemplo uno mismo este sabe cuánto tiempo tiene pues si usa el teléfono ¿no? uno mismo puede tener como la decisión de decir no o de hacer una actividad por ejemplo o decidir quedarte en el teléfono entonces pues ahí también entrarían las habilidades sociales este ven cómo nosotros mismos podemos este pues sí decidir no tenerlas bueno hoy en día ya es como como es pues esencial la hora que estamos en línea y todo eso pues estar frente a una computadora frente a pues a la tecnología es pues nuestra herramienta de uso pero pues también nosotros mismos podemos tomar la decisión este de pues de cambiar eso ok también a lo mejor podría ser este acercarse a un bueno si es mucha la adicción que se tiene la ayuda necesaria ya que pues lleva va pues nos afecta mentalmente entonces pues igual ir con con un profesional que te que te oriente porque pues ya si es un problema ya grave pues sí sí porque hay veces bueno que no no se trata de que uno no tenga la intención sino que no tiene la voluntad o está la adicción porque bueno esto se presta mucho al en el caso del celular y me me fijo yo particularmente en los videojuegos bueno este como constantemente les está dando recompensas el videojuego pues eso lo termina siendo una adicción verdad y es difícil que uno mismo pueda salir de ella si no busca el apoyo y la ayuda necesarios en el caso de que sea muy grave verdad muy drástica pero como usted bien dice generalmente en el caso de la de la sociedad regular pues podríamos decir que simplemente tener este otros pasatiempos verdad o otras distracciones que no sean solo el celular y bueno pues también la de que ahora hay pues mucha información por cualquier cosa como que nos pica y nos andamos ahí este este queriendo conocer más y saber más pues también que no haya tanta tanta información que igual que no pues no sirva y así ok muy bien no sé si haya alguna otra pregunta o comentario si no es el caso entonces doy el lugar a la siguiente ponencia sí muchas gracias gracias Karen por tu participación vamos a dar lugar entonces al tema titulado efecto de los contaminantes perdón ambientales en la epigenética esto lo va a presentar el alumno Jair Francisco Bernal Martínez del grupo 1LN2 entonces Francisco te cedemos el espacio para que nos puedas presentar el trabajo de tu equipo muchas gracias bueno el trabajo lo va a presentar ahorita Hansel porque tengo unos problemitas aquí entonces si está un poco hoy le vas indicando si ya debe de estar presentando ok bueno para ir empezando si quieres ponerle un patilla completa gracias bueno para ir empezando nosotros somos el último equipo y vamos a presentar lo que es el efecto de los contaminantes ambientales a nivel epigenético entonces nuestro equipo está integrado por José Cortés Rodarte Hansel Carras Colara y pues el servidor Jair Francisco Bernal Martínez entonces si quieres ir bueno este nuestro proyecto tiene lo siguiente que es introducción planteamiento del problema antecedentes la pregunta ¿no? que se hace la justificación nuestro objetivo este metodología resultados discusión y conclusión y bueno siguiente por favor bueno para ir empezando este la expresión de nuestros genes pues está como les diría regulada por etiquetas químicas adheridas al ADN ¿no? que estas indican pues cuando deben ser prendidas o apagadas este cualquier alteración de este patrón de etiquetas puede ser conocida como son conocidas como marcas epigenéticas ¿no? ahora la estructura del patrón que se sigue en estos distintivos pueden ser cambiados por factores del medio ambiente o sea como lo son la contaminación la alimentación el comportamiento que llevamos incluso este factores o determinantes de salud como este no solo nuestro estilo de vida el afrontamiento que llevamos ¿no? también pero lo que aquí específicamente lo que queremos hablar es la contaminación ¿no? ahora este viendo pues bien todo esto este la contaminación pues es este resultado de nuestra estructura social ¿no? y de los hábitos que llevamos hasta a nivel individual hasta colectivos que dan como consecuencia pues que se generen estos residuos que provoca pues una afección hacia el medio ambiente y a su vez a que lo provocan los seres humanos ahora ahora así pues esto conlleva que se produzcan problemas de salud graves y estos azules sean pasados a nivel genético y epigenético que estos azules sean pasados de generación en generación este bueno y sí sería todo el siguiente bueno el planteamiento era el problema lo que se sabe ¿no? lo que se sabe es que el patrón de estas marcas epigenéticas pues estén en el epigenoma ¿no? en cada individuo pues puede ser alterado como ya lo había mencionado anteriormente este bueno ya está por un ambiente intracelular es decir que sea dentro de la célula o intercelular entre las células o por agentes externos ahora actualmente se sabe que el origen de estas ¿cómo se llama? algunas enfermedades no solo radica en cuestiones genéticas o infecciosas sino que van mucho más allá ¿no? que se originan por la lectura errónea del genoma o en este caso del epigenoma que es debido pues a las alteraciones en el patrón de etiquetas de estas etiquetas químicas que están adheridas al ADN bueno como les quería decir así como dos que se tienen formas de estas en las que se pueden alterar que es la cetiración en el cual la histona o sea lo que es una proteína llamada histona pues puede hacer una reacción reversible pues que permite que los grupos de un grupo acetilo puede ser como quitados ciertos residuos de la lisina o sea de esta histona entonces en otro tenemos lo que es la metilación el cual es un proceso químico capaz de apagar o encender la expresión de un gen entonces ahora sí pasamos al siguiente déjenme tomar poquito agua porque muy bien entonces en los antecedentes tenemos que actualmente no existen muchos estudios sobre estos factores de contaminación que alteran los patrones epigenéticos así como también no existen pues suficientes programas de regulación ambiental lo que ha favorecido a que de cierta manera pues en algunas poblaciones por ejemplo podríamos decir México se encuentran expuestas crónicamente a sustancias tóxicas como en las localidades mineras comunidades agrícolas incluso y las grandes ciudades a nivel de contaminación de aire entonces la pregunta es ¿cómo influyen los contaminantes en la alteración de estos patrones epigenéticos? siguiente ok nuestra justificación pues es en alguna medida estudiar como algunos contaminantes alteran las marcas epigenéticas que se asocian a ciertas enfermedades y el divulgar esta dicha información pues ayudaría a reducir lo que es a tener una concientización a nivel pues individual y a tener un mejor estilo de vida más saludable y pues eso nos lleva a generar pues enfermedades por ejemplo córnico no generativas en nuestro objetivo va a ser la pregunta que es identificar cómo afectan los contaminantes en la alteración de patrones epigenéticos siguiente bueno en la metodología en el desarrollo de esta pues se puede como se muestra en el diagrama de flujo se obtuvieron en el cual se obtuvieron los resultados en la revisión en el desarrollo de esta revisión sistemática se realizó y se llevó a cabo pues siguiendo los lineamientos prisma a través de una búsqueda de bases de datos como son cielo pudmets redalí este desafortunadamente eso la encontramos en redalí pudmets perdón este en febrero del 2021 con una temporalidad de los últimos cinco años se utilizaron los términos epigenética este y contaminación tanto en inglés y en español epigenética y pollution y bueno este además de utilizar el operador volviano entre los criterios de legibilidad pues los artículos originales se reportan donde están reportes de estudios controlados aleatorizados y estudios desarrollados con sujetos humanos entonces en 1675 artículos pasamos a 1670 y luego nos quedamos con ocho en los cuales se excluyeron ocho artículos y después de estos estudios incluidos en análisis escritorio solamente dejamos cinco no se excluyó ni uno y nos quedamos con pues incluidos en el ámbito final fueron cinco ahora sí vamos a la parte de resultados la que nos interesa muy bien aquí este es un poco complicado explicar pero vamos a ver este bueno primero que nada pues son todos son estudios aleatorizados en la población en el primer en la primera parte tenemos que fueron estudiados adultos de 20 a 65 años de edad este estos adultos pues fueron hechos como tratamientos de placebo se les daba un placebo eran dos grupos a uno se les daba un placebo y a otro en los resultados relevantes este se encontraron que uno de los factores que son este perdón la colina se asoció positivamente con un un marcador epigenético que es el H3K36 ME2 entre los hombres o sea es un nivel más alto entre los hombres y la vitamina B2 se asoció positivamente con con ese con ese mismo con el perdón este el H3K79 ME2 en las mujeres ¿no? o sea fue más alto en las mujeres y en los hombres varió otro entonces este en el siguiente pues también se hizo un estudio como ya lo había hecho aleatorizado y se utilizaron purificadores verdaderos y simulados ¿no? para exponer a estos niveles de partículas respirables que se definirían como PM2 o sea son partículas respirables sujetas que están en el aire como el hollín y este tipo que es un contaminante entonces ahí pues se desarrolló lo que es una exposición mayor a los PM2 se asoció positivamente con la expresión de proteínas que iban hacia el RNA mensajero entonces pues esto está asociado con un factor de necrosis tumoral y si quieren pasarse a la siguiente por favor bueno quería explicar antes de pasar los estudios estos que involucraron los PM en uno de ellos pues los efectos que iban dirigidos más sobre las enfermedades cardiovasculares y sugieren pues que pueden estar relacionados con efectos agudos crónicos en la expresión de citocinas entonces que están asociados como ya lo había dicho con enfermedades cardiovasculares como lo pueden ser la hipertensión arterial y así la siguiente entonces en este lo que se encontró pues también en la población fueron adultos mayores de 60 años con antecedentes sin antecedentes médicos perdón de enfermedades estos sujetos pues recibieron porciones de leche de soya en el cual pues se les otorgaba lo que era ahí mismo el contaminante entonces aquí pues se encontraron se asociaron se encontraron estos patrones estos marcadores los cuales se asociaron positivamente con vías metabólicas relacionadas con enfermedades igual crónico no degenerativas o sea que llevaban por ejemplo a largo plazo al estar más así más con la exposición del contaminante después de esto este bueno en el siguiente tenemos que participantes entre 20 y 62 años de edad los cuales pues fueron 22 hombres y bueno aquí se utilizaron modelos de predicciones pasitemporales en lo que se aquí en esta parte pues aumentaron también hacen también hacen parte utilizan lo mismo que es las partículas respirables entonces hubo un aumento en la presión arterial de estos sujetos entonces se estudió a base de una muestra de sangre y bueno quería comentarles que en una de esas en dos artículos que creo que es en el primero y en este se encontraron dos familias de microRNAs los cuales son el 199A y el microRNA pues 199A 5P los cuales pues están este asociados con enfermedades agudas crónicas cardiovasculares entonces este ahora sí si queremos pasar al siguiente bueno y en este el último lo que se hizo pues fue este se enteraron a participantes entre 20 y 46 años este de Canadá no fumadores y ahí podemos ver que son 7 hombres y 10 mujeres bueno aquí se hizo una exposición controlada a alergenos no gases de diésel este se midió lo que fue la metidación del ADN este y la resolución de de una este de un sitio que es el gen o sea de los genes que es el CPG que este sitio pues en sí se llaman lo que son este sitios sitios metilados diferencialmente se me olvidó el nombre perdón este metilados entonces este aquí en este en esta parte pues encontró que los genes involucrados estaban involucrados en la actividad de transcripción y en el metabolismo de proteínas en la adhesión también este celular y el desarrollo también de como tipo pues vascular entre otros este o sea me refiero a esto que son afecciones que tienen que ver con cardiovasculares entonces si quieren siguiente siguiente bueno en cuanto a los tres resultados pues consideran que los efectos de la contaminación a nivel epigenético traen consigo enfermedades o que estos acarrean en sí enfermedades como lo que es como la hipertensión el metabolismo de las proteínas las generaciones al nacer entre otros este también lo que es la adhesión celular el desarrollo vascular y pues otras cosas como tipos de afecciones como el cáncer bueno la contaminación actualmente pues es un problema de salud pública ya que este siempre nos genera efectos inmediatos siendo incluso pues a poder ser transmitidos de generación en generación a nivel tanto genético como epigenético entonces este a pesar de que ya se conocen pues estos estudios es necesario hacer o incitar a esto que es por parte de la investigación es un campo nuevo que se abrió hace a partir del 2013 llegó hasta se llegó a estudiar todo lo que era el genoma humano entonces esto básicamente habían enfermedades que no se sabía que estaban realmente pues que causaban estas causaban otro tipo de enfermedades que estaban asociadas con el medio ambiente entonces por esto de ahí es donde sale esta nueva corriente y pues como conclusión pues tenemos que los problemas algunas enfermedades pues ponían dependiendo del estímulo de contaminantes y del sexo la edad del sujeto pues puede generar efectos agudos y crónicos en el organismo biológico entonces algunos estudios igual como construcción que ya lo habíamos visto en la parte de resultados tenemos que las partículas respirables están en constante exposición y se asocian con varias proteínas relacionadas con enfermedades cardiovasculares así como el artículo que involucra al bisfenol se asocia con hipertensión ahora el estudio que involucra al arsénico pues a pesar de ser parte de lo que se encontró pues yo indicios del cáncer y al haber pues estas este se me olvidan estas las PETHM estas islas islas de génicas este y pues los participantes por último del ISL pues involucró directamente involucrado tanto enfermedades este vasculares como con el asma porque pues y bueno tenemos la parte de referencias muchas gracias ya y por tu participación y gracias por tu apoyo para presentar el trabajo y vamos entonces a abrir el espacio para pues en caso que haya preguntas del público ya sé que lo quisieran poner en el chat o abrir su micrófono para extender ahí sus comentarios dudas sugerencias observaciones quisiera dar este una cosa más que por ejemplo en el caso de la hipertensión arterial este una así como un comentario ¿verdad? este bueno este en el caso hay un examen pues de tendencias actuales que muestra un aumento en el número de adultos con hipertensión arterial que pasó de 194 millones en 1975 a 1330 millones para 2015 ¿no? el incremento pues se observó especialmente en países de ingresos bajos y medianos como pues pueden ser África ciertas partes de Asia y aquí en Latinoamérica lo que explica en las Américas lo que explica pues principalmente ¿no? que por el aumento de esos factores de riesgo está con un 17% lo que les explicaba hace rato un 17% era las Américas y África con un 27% esto va por parte de la OMS ahora si hacemos un análisis así como que a nivel México a nivel nacional perdón pues uno de cada cuatro mexicanos padece hipertensión arterial en los hombres la prevalencia es de 24.9 y en mujeres de 26.1 se reporta pues una prevalencia estimada del 30% ¿no? conforme a los 140 sobre 90 milímetros de mercurio perdón este este sí la medida ¿no? en lo que equivale alrededor de 30 millones pues de personas ¿no? que corresponden al diagnóstico pues a la hipertensión esto por parte del IMSS y de una asociación de las Américas de la asociación y muchas gracias Jay sí porque realmente subestimamos los factores que no podemos ver que también influyen para el desarrollo de estas enfermedades o sea no solamente es ver lo que comemos de manera muy aparente o lo que nos puede causar o a lo mejor un componente genético ¿no? que ya traíamos cierta susceptibilidad sino que hay ciertos hábitos que nosotros no consideramos que puedan influir para el desarrollo de estas enfermedades y que pueden estar dadas precisamente por nuestra nutrición por los contaminantes por la falta de ejercicio el contacto a lo mejor en nuestro ámbito laboral también tenemos contacto con algunos agentes que nos causan una no una mutación en sí porque el tema habla de la epigenética ¿no? no se cambia la secuencia de la información pero sí causa una modulación diferente ¿no? el organismo decide aumentar o disminuir la expresión de ciertas proteínas que a lo mejor son preponderantes para poder llevar a cabo la función fisiológica de manera adecuada y ese tipo de detallitos no los consideramos a veces relevantes o no nos damos cuenta que ese tipo de cosas también afectan y eso también puede ser reversible ¿no? estas marcas pueden ayudarnos incluso actualmente se están haciendo investigaciones que pueden ayudarnos pues a desarrollar este medicamentos que puedan pues modificar estas a la por ejemplo un ejemplo sería el del cáncer y otro así como ciertos tipos de alergias este entonces este creo que si son un grande como es un o sea una corriente pues nueva que se tiene que experimentar más que se tiene que indagar más en este ámbito no sé si tienen preguntas algo ah tienes apagado el micrófono doctor no sé entonces si tengan alguna duda no han externado algo por el chat pero si la quieren manifestar o o mencionar nomás yo estaba pensando me estaba recordando un poco de lo que es la zona de Ábalos ¿no? que recordemos que hace algunos años se puso en cuestión en tela de juicio la parte de la contaminación que nos estaba creando fue una noticia muy fuerte que lo lo taparon ahí con una deportiva ¿no? todo ese sector pero sabemos que desgraciadamente también es una zona que no hemos cuidado y que nos está contaminando con este punto creo que hay que ser de otra colación porque muchas veces es por parte a lo mejor dicen es que muchas veces no se hacen como estas o no se respetan las leyes ambientales y ese tipo de cosas creo que debería haber por eso el mismo hecho de estos artículos que debería haber más conciencia ¿no? sobre cómo a lo mejor nosotros nos estamos invocando a las enfermedades pero deberían ver más sobre cómo la huella pues humana este deja esto estas afecciones o sea no solamente a los mientes sino también hacia los humanos que pues cada vez vemos más índices de enfermedades enfermedades crónico-degenerativas que están pues asociadas con ese tipo de cosas ahora sí pues hacemos un análisis desde 1990 hay una hay una estadística de Lancet este desde 1990 las las enfermedades que más eran como que más estaban en tendencia eran estas enfermedades este virales o infecciosas y actualmente las enfermedades que están más en tendencia son estas enfermedades que se asocian más con este a ser crónico-degenerativas ¿no? y agudas este porque el cáncer este tipo de cosas entonces tenemos que enfocarnos más en esto y sobre todo al medio ambiente este al ser este ¿cómo se llama? tenemos que cuidarlo para pues no generar este tipo de afecciones que lleven pues a su ¿cómo se diría? a su a su acabamiento ¿no? no sé si alguien quiera comentar algo más por ahí este con todo gusto está y si quiere comentar hacer una pregunta pues por supuesto mientras tanto mientras ven si si alguien se decide a preguntarle algo a Yair les voy a dejar una liga ahí en el chat a través de esa liga nos van a ayudar a contestar un cuestionario de retroalimentación o lo que les parecieron los diferentes temas nos van a dejar también sus datos han dado caso a que quieren que se le extienda una constancia participación del evento entonces les encargo eso porfa obviamente se las enviaríamos de regreso a través del correo si nos apoyan con con esa participación entonces nadie a todos les quedó claro el tema yo creo que entonces con esta última intervención cerramos nuestro evento antes de de clausurarlo me gustaría pues felicitar a todos los muchachos yo sé que como se los dije al principio es un trabajo no fácil porque la revisión sistemática la hace gente que está haciendo maestría y doctorado sobre todo entonces que ustedes estén haciendo el esfuerzo por hacer investigaciones en este nivel cuando apenas están en su primer semestre de licenciatura no es cosa fácil a veces no tenemos todas las habilidades necesarias para hacer un trabajo al 100 pero el hecho de que ustedes estén esforzando que estén aprendiendo las habilidades de búsqueda de la información de cómo hacer esa labor de análisis de síntesis de la información de la organización del trabajo en equipo que sabemos que a veces es muy complejo también que entre ustedes se organizen y se adapten según las capacidades de los miembros del equipo también es no es cualquier cosa las habilidades también para incluso presentar porque no es lo mismo que nosotros hagamos un trabajo escrito de la investigación a que ya presenten un powerpoint en las condiciones apropiadas que también tienen que tener ciertas características para que el público lo pueda ver de una manera más amena sea atractivo sea entendible etcétera entonces ese proceso también implica aprendizaje y es algo que ustedes van a ir practicando y van a ir dominando poco a poquito al igual que su nerviosismo yo creo que todos los docentes incluso hasta el momento pasamos por este tipo de cosas todos podemos mejorar y pues sientanse orgullosos del trabajo que hicieron este semestre lo ideal obviamente es que pudiéramos tener más tiempo para afinar más las investigaciones incluso publicarlas etcétera pero bueno hay que adaptarnos a las condiciones en las que estamos y el tiempo que tenemos entonces pues muchísimas gracias muchachos no sé si alguien del público en general antes de retirarnos tiene algún comentario final nada ninguno de los compañeros también nada más quería decirles bueno felicitarlos estuvieron muy bien sus ponencias jóvenes comprendo también que es un trabajo difícil verdad o sea pesado de hacer intelectualmente porque involucra revisar mucha bibliografía y como bien lo dijo la doctora Brenda pues hay que poner en práctica muchas competencias habilidades que están justamente desarrollando en este momento y se espera que las terminen de desarrollar el siguiente semestre pero muy interesantes muy variados los temas los felicito a todos estuvieron muy interesantes bien ¿alguno de los compañeros que quiera hacer alguna aportación? Ustedes muy bien Leonardo bueno entonces ya nada más les voy a encargar que nos apoyen con esa encuestita que está ahí en el chat y pues les agradecemos a todo su participación y obviamente a la maestra Adelia que se tuvo que retirar también por una reunión que tenía adicional y al doctor Hugo Varela también por su apoyo que pues es la segunda ocasión en la que mostramos este tipo de trabajos en el marco de esta unidad de aprendizaje y pues bueno nosotros también aprendemos en el transcurso es muy enriquecedor escuchar sus inquietudes conocerlos un poquito más porque el que ustedes escojan estos temas también nos ayuda a que los conozcamos más y pues bueno no todos somos expertos en todo entonces aprendemos de 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 sus experiencias del proceso que hacen ustedes para el desarrollo de sus investigaciones y pues obviamente de todo el desempeño ¿no? a lo largo del semestre pues muchísimas gracias entonces clausuramos siendo la una diecisiete de la tarde y les agradecemos a todos su participación espero les haya haya sido de su interés gracias maestra en serio este creo que al hacer este tipo de trabajos pues o sea como usted dice como lo comentaba la maestra de hace rato que se me olvidaba su nombre que muchas veces esto nos incita como un poco a o sea nos incita a esta área de la investigación que es muy importante y que debe ser muy más o sea en México yo creo que ahorita pues actualmente si queremos prosperar como país se deben hacer este tipo de cosas y lo cual está súper pues está perfecto y entonces esto nos puede ayudar pues nos puede ayudar a grandes a grandes y más este en este que se esté dando desde este momento ¿no? como la semillita y así está encaminarnos a llegar hasta un hasta ya pues ir bien preparados sí no es algo imposible que no se pueda hacer o sea obviamente involucra así trabajito pero pues nada imposible ¿no? es cuestión nada más de ir agarrando todas esas competencias que se requieren muy bien bueno entonces pues damos por terminado el evento agradecemos también a todos los miembros académicos y administrativos de nuestra facultad que nos apoyaron para el desarrollo del evento y las cuestiones técnicas y pues no sé si si quieran bueno la grabación no sé si se vaya a terminar ahí de manera automática pero pero por lo pronto entonces pues estamos ahí en contacto por el chat muchachos ya para ver las cuestiones finales del semestre ¿no? este estas trabajos son el examen final son parte del examen final del semestre entonces pues esténse ahí atentos por la retroalimentación que van a tener de su servidora ¿no? en relación a las calificaciones muchas gracias muchachos que estén muy bien que tengan buen fin de semana muchas gracias doctor gracias maestra y gracias profe Hugo también